¿Cómo estás José Luis? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Bien, cuéntenos, bueno, ya sabemos que somos un país bananero, pero que encima nos consideren como stand-alone, ¿qué significa y qué expectativas podemos tener de salir de ahí? Bueno, haber caído en esa categoría, sin duda es una muy mala noticia para el país, para los argentinos de bien, para la gente que quiere emprender, trabajar. Esa es una mala noticia para los que tienen alguna esperanza en el país, ¿no? Viste que los jóvenes se nos están yendo a raudar, los capacitados por lo menos. Esa es una mala noticia, porque incluso ahora con esta noticia hay un montón de bancos de inversión que van a tener que sacarse encima un montón de bonos y acciones argentinas, porque según las regulaciones que en muchos lugares del primer mundo existen, para que vos puedas tener en tu cartera activos de países emergentes, tienen que tener cierta calidad y que te pongan ahí en stand-alone es un limbo horrible. Ahora, yo creo que como estas calificaciones son relativamente laxas, si Argentina cerrara rápido un acuerdo con el Club de París y si encaminaras a esas negociaciones con el fondo, podría llegar a mejorar la cosa, aunque siga en la categoría stand-alone, digamos. El golpe que tuvo el dólar para arriba, lo bueno de la deuda para abajo, la excepción de esa cantidad para abajo el día de ayer viernes, bueno, es como consecuencia del cambio de categoría, pero... La razón por la cual no... ...es incaminable, te diría. Dentro de un contexto más del económico, ruido, por supuesto, no estoy diciéndote que con esto, sin caminar la negociación con el Club de París o con el fondo, está todo bien, ¿no? Sigue siendo un escenario horrible de impresionar hasta el dólar detencionado, la economía ahí... ...estancada, creciendo, pero más que nada es por una cuestión estadística respecto al año pasado. Buenas tardes. Estamos muy, 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 pero muy complicados, muy complicados. Pero bueno, a ver, hay una esperanza, ojalá que la gente se despierta, nosotros somos Avance de Libertad, nuestro sitio es avanzalibertad.com, todos aquellos que quieran participar de un espacio que defiende y que es el sentido común, para que el país tenga esperanza, bienvenidos. Argentina tiene que hacer otra cosa, tiene que conversar con el mundo, tiene que tener un Estado más chico para que la gente pague menos impuestos, tiene que tener reyes laborales que favorezcan el trabajo blanco. Hay que hacer estas cosas, son mentales, son de sentido común. Es cierto que los enemigos de ese sentido común son justamente los que tienen la santepa del mango. Pero bueno, hay que sacársela con el poder de los votos. Por eso la gente es actora de esta decadencia o puede ser actora del cambio, de la esperanza, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra una flexibilización laboral con el poder que tienen los gremios? Bueno, por eso digo, la gente tiene que votar a otra cosa, la gente tiene que votar a otra gente, como nosotros. Nosotros estamos en política hace dos años, no estamos contaminados. ¿Cómo? Como sí está contaminado, por eso la clase política, fíjate vos la noticia que hay hoy dando vuelta. El tema... El kirchnerismo tiene una iniciativa de grabar comunes personales a los plazos fijos, y contaría con el aval tanto del radicalismo como del PRO. Ahí tenés. La vieja política que ha destruido el país no es la solución a los problemas que tiene la Argentina. La solución a los problemas que tiene la gente somos nosotros, somos otra gente. Otra forma de hacer política. Gente que viene junto del laburo, del estudio, que sabe lo que pagar una quincena, que se llama lo que pagar impuestos, sufrir los sindicatos. Nosotros sí sabemos lo que es la vida en serio. Estos políticos que nos han destruido, que viven proponiendo otras soluciones después de que nos generan una crisis, jamás nos van a sacar de ahí, jamás. Olvídate. Ahora, Spert, ¿usted va a correr separado como el libertario o se va a unir a Juntos por el Cambio? No, a ver, hoy ya nunca hubo ninguna chance de unión de Juntos por el Cambio. Ni siquiera en Ciudad de Buenos Aires. Y ahora eso cada vez tiene menos chances de ocurrir. Yo diría prácticamente ya se cayó todo por el espelote que tiene junto por el Cambio adentro. Junto por el Cambio adentro, perdón. Lo que sí se habló, en realidad, yo propuse como iniciativa, dado que el gran enemigo que tenemos en la provincia de Buenos Aires es el gobernador Kicillof, con aspiraciones presidenciales en el 93. Lo que yo propuse, aún juntando peras y batatas, admitiéndolo, es un agran paso entre todos los opositores al gobierno de Kicillof. Es agran paso, no es una interna junto por el Cambio, es un agran paso entre junto por el Cambio, con avance de libertad que somos nosotros, el peronismo no kirchnerista, randazo, el labañismo, etc. Pero bueno, parece ser que para junto por el Cambio es más importante el cargo, el carguito, los pisos electorales para no perder cargos, que ir contra los verdaderos enemigos del país, que es el kirchnerismo. No hay nada más funcional en el kirchnerismo que junto por el Cambio, ¿no? Quedó claro. Bueno, la versión de ellos es que prefieren una unidad, pero la pregunta es, en el caso que haya un agran paso, porque aparentemente Santilli y Jorge Macri pueden llegar a competir entre ellas. En el caso de que haya un agran paso y que quede como ganador de la paso, digamos, Santilli, por poner un nombre. ¿Usted, en ese caso, en la provincia de Buenos Aires, bajarían a su candidato y apoyarían a Santilli o también irían en las elecciones finales, irían por su cuenta? A ver, avance de libertad es un frente que tiene lista de candidatos en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, en todos, en los 135. Así que, avance de libertad, no sé, puede competir tranquilamente solo, 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 solo por afuera de todo. Lo que avance de libertad propuso, o lo que José Luis propuso, que hoy eso ya, cada vez tiene menos chance, es un apaso entre todo el arco opositor. Está bien. Nosotros de ninguna manera no vamos a bajar ninguna candidatura. No, 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 pero a ver, José Luis. De ninguna manera. O participamos en el apaso, y si participamos en el apaso, obviamente, las condiciones de un apaso es que a la lista para la general se la conforma a partir de los pisos y el sistema donde. O sea que... ninguna bajada de ningún candidato en el apaso. En el apaso se compite. No, José Luis. Si no se gana, significa que los perdedores también forman parte de la lista que va a la general. Pero si nosotros no competimos en el apaso, vamos por afuera como estamos pensando. Claro, la idea entonces es competir en el apaso y que el ganador de ese apaso sea la posición número uno, pero el resto de la lista los incluya a ustedes también. Obviamente, pero repito, el apaso está prácticamente ya en vía de extinción, por eso es lo más probable que nosotros vayamos por afuera. ¿Usted cree que está en vía de extinción? Por la decisión de Juntos por el Cambio, que es algo que vamos a tocar ahora en un ratito, pero en Juntos por el Cambio están Santilli y Jorge Macri que aparentemente va a haber un apaso entre ellos. Pero hombre, acá usted me está hablando de Jorge Macri y Santilli y yo le estoy hablando de fuerza de Avanza de Libertad, José Luis Esper, que ellos no nos incluyen a nosotros. Yo entiendo, pero... Ni nos tienen en cuenta, así que no sé de qué hablamos. Lo que le estoy diciendo es que de hecho va a haber un apaso. Va a haber un apaso. Está bien, pero va a haber un apaso entre ellos. Donde nosotros no estamos incluidos porque no estamos siendo invitados. Eso es lo que digo. Y ese es el tema. Y no sabemos si va a haber un apaso todavía. Capaz que hay una lista de unidad. No sabemos todavía. Está todo por definirse que no. Pero lo que creo que hoy termina el escenario de probabilidad puede haber un apaso entre ellos, puede haber una lista de unidad entre ellos, pero lo que es menos probable por lo que estoy viendo es que Avanza de Libertad participe de ese apaso. Ok. Por decisión de ellos, no por decisión nuestra. Por decisión de ellos, que no quieren que participemos, ese apaso. Ya sea porque no quieren precisamente o porque son bichos y ponen pisos tan altos que es imposible de cumplir. Eso es lo mismo que te digan que no, ¿no? Hoy usted, el partido de ustedes, ¿cuántos puntos cree que podría sacar en una elección en la provincia? No, no sé, no sé. Bueno, tiene unas expectativas, tiene que ser. No quiero mentir a ningún número, pero lo que nosotros creo es que si contamos con la fuerza que creo que con la que vamos a contar podemos hacer una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Y en Capital? En Capital también, en Capital, hasta ahora estamos hablando de la provincia de Buenos Aires porque el cabezada de lista de avanza libertad en la provincia de Buenos Aires, pero en Capital, el cabezada de lista es Javier Milei, ahí también contamos con Tansk Panser para la elección. Pero también, de nuevo, ¿cuántos votos saca uno? También depende de cómo se conforma la oposición, ¿no? No, 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 pero Javier participaría en la oposición. ¿Sabes qué? Javier participaría que la candidata se llama Eugenia Vigal, como en algún momento se especuló, a que sea el escudo por el cambio, digo, a que sea Matriya Bull y Jorópez Murphy para nuestras aspiraciones, ¿no? ¿Y si Javier participaría en una PASO junto por, conjuntos por el cambio? No, 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 en Capital la estrategia es diferente de la provincia. Ok. En la provincia, lo que nos une es el espanto, lo que yo no nos uniría eventualmente, cosa insisto que es menos probable, es el espanto de un Kicillof. En cambio, en Cava, está jugando la red, está ahí, nosotros en Avanza Libertad vamos por afuera de la grita, vamos solos. ¿Y usted? con Javier Millet como cabeza de lista de la lista de diputados. ¿Y usted personalmente en qué competiría? No, no, le estoy diciendo Avanza Libertad que es un continente de distintas estrategias dependiendo de cada distrito. En Cava Avanza Libertad va sin duda por afuera con Javier Millet como cabeza de lista. ¿Avanza Libertad? Sí, es una real esperanza para el comerciante, para el trabajador, para el monotributista, para el industrial. Nosotros queremos cambiar el país por el bien de ellos. Es un país más justo. ¿Querés de ser un país solo donde los que hacen una gran diferencia en Ita? Son chantas, chorros y lengüestes. Queremos un país para la gente de la UNA serio. Eso es Avanza Libertad. Quiero me preguntarle algo filosófico, José Luis. ¿Por qué cree que tantos argentinos apoyan el kirchnerismo? Es porque es una droga el populismo allá. Se ha convertido en una droga, algo que lo destruye pero usted no puede salirse de ahí. Es la droga. Es lo que es la droga. La droga es eso, es un algo que te destruye pero que no puede salir de ahí. El kirchnerismo, el populismo, es eso. Por eso es tan difícil de rotarlo. Es una droga allá. Ok, clarísimo. Más que eso, imposible de... Me quedó una dudita sola que fue que José Luis Spert sería candidato a... Yo soy candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ok, perfecto. Soy nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires y vivo en provincia de Buenos Aires. Perfecto, quedamos así. José Luis, lo liberamos, le agradecemos muchísimo. Un placer, chao, buen día. Muy amable.